¡Ahora en Ándale! El festival de mariscos y pescado a la mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy aguas de chelas y chupitos. ¡Ándale! Avenida Mayroa en Caguas. Óyeme, todo lo que hacemos es gracias al apoyo de personas que confían en nosotros. Entre esas personas se encuentra la gente de Lápiz y Papel, que cumple su segundo aniversario. Muchas felicidades a nuestra buena gente de Lápiz y Papel, que desde el primer día han estado con nosotros. Y mira, mira lo que viene por ahí, imperdible cada momento de esta historia. Mírasene, mira lo que viene ahora. ¿Es coincidencia? Es Ali. Tal vez le cambiaron el nombre a Celine. La fotografía. ¿Me puede mirar el televisor? ¿Qué fotografía? Ali, su foto. Celine, esta noche a las 8 por Telemundo. Oye, yo tengo el carrito de compra Selectos. Hoy está repleto, repleto de productos. Mira, escucha bien. Selectos y Clorox. La limpieza profunda de tu hogar comienza con Clorox. Limpia, desinfecta, desodoriza y está hecho en Puerto Rico. Tiene más de 100 años contribuyendo al bienestar de tu hogar. Y además, sigue ganando con Selectos. Raspa tu tarjeta y participa por premios al instante. Y por el gran premio final por un Jeep 2020. Raspa y gana de Selectos. Concurso válido hasta el 14 de octubre de 2020. Las reglas las tienes en Facebook, Instagram y en SelectosPR.com. Bueno, tengo a Yermari. Yermari, buenas noches con el carrito. Yermari. Yermari, buenas noches. ¿Cómo estás? Prende el micrófono, Yermari, por favor. Prende el micrófono, Yermari. Quítale el mute. Buenas noches, Alex. Yermari, ¿de qué pueblo eres, mi amor? De Guayanilla. ¿De Guayanilla? Sí. De Guayanilla. Por allá estuvimos allá haciendo el show hace unos meses atrás. Yermari, ¿quién tú quieres que lance el carrito de Selectos por ti hoy? Mira, tengo el productor. El productor de Puerto Rico Gana. Y ahora el productor de Eres para mí, que viene ahora los martes con Alexandra Fuentes. Está Adolfo ahí, está Tatín, está Sudeli, está El Cabezudo, está Josian, está Finito, está Jaycee, está Carlos, está Raymundí. ¿A quién tú quieres, mi amor? A Finito. A Finito. ¡Eso! Finito está pegado más que un chicle en la brea a las 12 del día. Y no roba cámara lo que ha dicho. ¡Ah! 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 Cabezudo, eso fue directo, Cabezudo. ¡Finito! Eso fue directo, Cabezudo. ¡Finito! ¡Eso fue directo, Cabezudo! ¡A lígado! Bueno, Yermari, tienes unas palabras que decirle a Finito, dile adelante, Yermari. ¡Dale, Finito! Ok, ok, yo voy a ti. ¡Ahí está, ahí está! Yermari, Finito. Para que se lleve, mi amiga, para allá, a la compra, para Guayanilla. ¡Dale, mijo! Ok. Finito. A la cuenta de tres. El carrito de compras selectos. A la una, Finito. Finito. A las dos. Pendiente todo el mundo en las casas. Finito. A las tres. ¡Viene, Yermari, viene! Va bien, va bien, Yermari, va bien. Va bien. Hoy va solo. Creo que sí, creo que sí, 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 sí. ¡Puerto Rico gana, gana!